Y el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Felipe Solís Acero, envió anoche un oficio en el cual le transfiera al Senado de la República y a su presidente Roberto Gil Suar la petición del presidente Enrique Peña Nieto para que Agustín Carsten sea ratificado como gobernador del Banco de México para el periodo 2016-2020. La mesa directiva lo va a poner en consideración del pleno en la sesión programada para hoy. También se anunció que se turnará esta propuesta de Peña Nieto a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos para su análisis y eventual dictamen. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.